La historia que vamos a escuchar a continuación es realmente conmovedora. Hoy que celebramos el Día de la Madre, pero también el Día de la Victoria, el fin de la Segunda Guerra Mundial, les traemos una historia de una mujer que junto con su madre y su abuela vivieron el horror del holocausto. Álvaro Durán estuvo una semana con Mary Cogan y nos trae este reportaje, que más que un reportaje es un testimonio de la lucha por la vida y del amor por vivir. Nadie, nadie en el mundo puede imaginarse lo que es ser libre. Durante el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, millones de ciudadanos judíos fueron torturados y masacrados. Pero ni el genocidio ni la reclusión en un campo de concentración nazi, consiguieron quebrantar el espíritu de una pequeña ucraniana de tan solo cuatro años. Su nombre es Mary Cogan. Este es su testimonio. ¿Me puede contar un poco qué le sucedió a usted y a su madre? Se lo voy a contar. Ojalá que nunca suceda más. Estos son mis ruegos y siempre hablo con esa esperanza de que nunca más suceda un holocausto. Mi nombre es Mary Cogan Gitschis. Yo nací en Jotín, Bessarabia, Rumanía. Tengo que decir, al contar este testimonio mío, que mujeres como mi mamá son esas heroínas realmente, que no tienen monumentos, que no tienen día oficial en el calendario, esos troncos fuertes, antiguos. Es una heroína que me dio vida dos veces. Vida biológica y vida para vivir en el campo de concentración y sacarme adelante y sacar ella fuerzas para vivir y cuidarme a mí. Mi papá era un blanco perfecto para que sea uno de los primeros en ser eliminados por ser judío y su familia. Entonces, habló con mi mamá y decidieron de que él va a venir al Perú. Mi mamá entró al dormitorio y me dijo, Mary, víctete, nos vamos a pasear. Y salimos con mi abuela y mi abuelo, mi mamá, y nos pusieron en una carreta, jalado por caballos. Y después ya no entraron más, entonces nos dijeron que va a llegar. Yo ya en este momento sentí que esto no era el paseo que mi mamá me daba, que esto era otra cosa. Y comenzamos a caminar. Actualmente, yo llamo a esa caminata, caminata hacia la muerte. Al ver que hay gente que no podía caminar, o sea, los ancianos, la gente mayor, la gente enferma y los niños. Entonces ellos se daban el gusto y cortaban el convoy y ametrallaban. Era un festín, era un festín. Habían pueblitos de gente gentil que salían con sus productos, leche, pan, queso a vender. Pero mi mamá ya no tenía plata, la abuela tampoco. Entonces una de las caseritas le dijo a la otra, tiene dientes de oro. Mi mamá tenía unas tres coronas. Entonces la casera le dijo, te voy a arranchar los dientes. Mi mamá le dijo, pero ¿cómo? Si no tienes regamientos, no tienes con qué. Y la otra le dijo, yo te los abancho. Y entre las dos, no sé qué malabares hicieron, le sacaron los dientes y la sangre comenzó a manar por su cuerpo. Y la abuela le dijo, ¿cómo te debe doler, hija mía? Y mi mamá, ¿qué le contestó? Qué pena que no tengo la boca llena de coronas para poder darles un pedacito más de pan. Porque a cambio de esto, le dieron un pedacito de pan. Este pedacito de pan lo tuvo que partir con mi abuelita, a mí y a ella. Creo que no le tocó ni una migaja, tal vez una migaja. Pasamos por un sitio que había un riachuelo muy caudaloso y agarraron y lo sacaron a mi abuelo y le dispararon delante de mis ojos y lo tiraron al riachuelo con la bota, con la bota. Mi abuelito se fue. Era mi abuelo querido, tenía bigotes, tenía bigotes así, esos que se enrollan. Y mi máximo placer era jalarle los bigotes. A veces siento en la yema de mis dedos el placer y la sensación de suavidad de esos bigotes. Y parece que inconscientemente me acurucaba junto a él, pensando que es mi papá. Yo tenía hambre, tenía tanto hambre. Tanto hambre. Esa sensación de no tener que comer. Yo le dije, mi mamá me decía, camina. Yo le decía, tengo sueño, mamá, tengo hambre, no puedo. Camina si quieres vivir. No puedo, mamá. No llores, camina, aprende a caminar durmiendo. Cada vez el convoy se achicaba, se achicaba, se achicaba. Y mi mamá me dijo, parece que están preparando una matanza grande. Hacían un hueco, pero grandazo, grandazo, así, un hoyo grande. Y alrededor ponían la gente y nos mataban y todo el mundo caía dentro del hoyo y el convoy seguía y aquí no pasó nada. ¡Suscríbete al canal!